¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Estamos en God of War, jugando la máxima dificultad. Ya estamos por hacer lo último. Esperemos que no nos maten mucho. Bueno, vamos para allá. No perdamos más tiempo porque si no, este video se hace muy largo. Ya terminando, si lo consigo, ya debemos ir. Disculpe si no hablo mucho. Es que esto adquiere mucha concentración. ¡Ah! ¡No puedes! ¡Ah, no puedes! ¡Uf! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Ay, no puede ser Ya no alcancé a abrirla con el escudo Me confundí en el ataque aéreo que hizo Quiero vencerla sin usar la pieza de resurrección Pero no sé si pueda Vamos a ver Acabamos de empezar Creo que estamos fríos Estoy listo Fui ¡Vamos bien! Perdón si no hablo mucho, pero es que estoy concentrando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay no! ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! es muy peligrosa ahorita ¡Ah, rayo! Lo conseguimos Tuve un descuido ahí al final Me puse nervioso Pero bueno No pasó a mayores Excelente ¿Cuántas veces me mató? ¿Como tres veces? ¿Dos? Mira, ya apareció ahí 100% completado Pues ya Está totalmente completado El juego Pero no eres la reina Hubo una sola reina De las Valkirias La diosa Freya Cuando Odín le cortó las alas Yo serví en su ausencia Pero no fue suficiente Para el padre de todo Usó un fragmento de magia arcaica Y corrompió a mis hermanas Intenté paliar los daños Encerrándolas en lugares Donde no pudieran ser peligrosas Pero al poco tiempo Me perdí yo también Secrón Siento ser tan inútil Debería haber hecho algo Intentarlo al menos ¿Qué harás ahora? Tengo que reunirme con mis hermanas Juntas podemos restaurar el equilibrio de los reinos Tienen la bendición eterna de las Valkirias Muy bien Así que Freya Era la reina de las Valkirias Eso Eso No sonó muy bien Porque Ella está muy molesta con nosotros Y si llega a recuperar sus alas No lo conseguimos Supongo No suenas muy contento Es difícil ponerse contento Cuando eres una cabeza resucitada Agradezco que hayamos podido liberar a las Valkirias Este Pomo está Está bastante Creo que es de los mejores De todo el juego Porque tiene recarga Y aparte los lanzamientos del hacha Son más fuertes Más poderosos Y aparte dice que hay una Probabilidad baja de causar una explosión De daño masivo Al asestar un golpe O sea que Si tiene un efecto bastante Bastante bueno Lo menos que ya la dan hasta el final Miren Y esta es otra de las Otro de los encantamientos compatibles Con el guantilete Bueno Eso sí que es alentador Viniendo de ti Estoy de buen humor Los enanos sabrán aprovechar este yelmo Tu padre es bastante decidido ¿No muchacho? Asgardiano Perfecto Vean bueno ya Se fijan ya está todo El juego Completado 100% en Midgar 100% en Alfheim 100% en Helheim Aquí bueno Solamente había que ir a esparcir las cenizas 100% en Muspelheim 100% en Niffelheim Así que Bueno Aquí ya nada más Lo que vamos a hacer es Bueno vamos con los enanos Para ver si les podemos Vender algo Mejor algo Vamos a ver Ya nada más Como último Para Para ver este Ya nada más Para que vean ustedes Que se puede hacer aquí Con lo que nos acaban de dar Espera Entonces Freya es la reina de las Valkirias Nunca nos lo dijo Nunca nos lo dijiste Explícate cabeza O te hechizaron otra vez No Freya fue reina de las Valkirias Durante un tiempo Parte de la dote de su matrimonio Incluía supervisarlas Como poderosa diosa Vanir La veneraban Nunca supe cuánto hasta ahora Un enemigo muy difícil Es la Jefe más difícil de todo el juego Y bueno ya la vencimos En el modo dame dios de guerra Aquí Esta es la que nos dieron En el templo de tierra El pomo del hacha Por eso le forjamos la Esperábamos que pudiera restaurar El equilibrio del monar Déjenme ver Qué tanto se puede mejorar Esta Aunque al final parece Tenemos suficiente dinero Pero aquí ya no Miren Blasón superior en llamas Tendremos que ir otra vez Vamos a Muspelheim ¿Qué tal eso? Un joven Jotun con nosotros Porque el otro ya lo tenemos Es Otter de Isiri Mineral Pristino Debería haberlo visto antes Y aquí para esta A ver Déjenme ver Ah miren Esta si la podemos mojar Por completo Vamos a equipársela Vamos a equipársela Comprar Podemos comprarse de endurecido Según Aquí vamos a venderle los Los oros que estuvimos Puntando en el lago Y vean Casi nos acabamos El dinero A ver Encantamientos Si podemos vender Todos estos Todos estos Que son de Encantamientos legendarios Los de color Morado Podemos venderlos Son bastantes Todos estos De artefacto De la plaga Perfecto Nos los dan En Mifelheim Son encantamientos Que sirven Para hacernos resistentes A la niebla Pero vean Cuantos son A ver Aquí artefactos Miren Podemos vender el yelmo Nos dan 100 mil A ver Aquí que podemos mejorar El pomo A ver Este Lo podremos mejorar Totalmente Tengo algo Planeado Si Si Vamos a A ver Muy bien Ya es todo Yo creo que de aquí Ya nada más Vamos a ir Ya está todo Nos vemos La próxima vez Que necesiten algo Aquí hay una Escena secreta Podemos verla Si viajamos A la casa De Kratos Esta parte Esta parte De aquí Mimil Mimil ¿Cómo llamaste a mi madre? ¿Laufi la justa? ¿La conociste? Nunca tuve el honor Laufi era un rumor En los salones de Asgard Una guerrera gigante Que frustró los planes De varios dioses Eysir Liberó a aquellos Que esclavizaban Alimentó a aquellos Que dejaban morir De hambre Y se convirtió En toda una molestia En la más noble De las definiciones De la palabra Thor estaba Terriblemente frustrado Por no poder encontrarla Para enfrentarse a ella Cuando me apresaron Me pregunté ¿Qué sería de ella? ¿Y de quién se trataría? Tienes un linaje Bastante singular Muchacho Muy bien Pues ya Estamos completando El juego Ya nada más Es para que Quiero mostrarles Una escena Si ustedes Después cuando ya Terminan la aventura O sea Después de esparcir Las cenizas Regresan aquí A A la casa Quizás sea un poco Improvisado Pero es mejor Que tener corteza De árbol Hora de descansar Dormiré Todo el invierno Podemos venir aquí Miren Bien Esto servirá Duerme Cuando tú vas Yo vengo Por fin Se terminó La aventura Aquí Si a ustedes Les quedan Cosas pendientes Pueden hacerlas Tu arco ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? esta es una escena pues un poco secreta solamente si vienen aquí pues ya así que bueno ahorita como les decía después de esparcir las cenizas aparecen incluso los créditos y todo pero no significa que ya que ya se terminó si ustedes dejaron cosas pendientes incluso si pueden si quieren viajar a mosfels en cualquier lugar pueden ir a y completarlo sacar el 100% del juego pero bueno sí y para hacer más dinero y todo eso y ya si quieren pueden jugar en nueva partida más conservando todas las cosas que agarraron aquí solo que en nueva partida más se desbloquear como otras cosas no venden otras armaduras más poderosas de nivel ya 9 y ustedes incluso pueden llegar a ser nivel 10 solo que para mejorar todas esas cosas esos talismanes porque los talismanes también los vuelven a vender a vender todos los que ya están por ejemplo el del guantelet el de los reinos etc todos los venden pero ya de un nivel más alto y para mejorarlos pues hay que juntar otra otros materiales que se llaman desechos de escape realmente puede uno acabar varias veces el juego más y todavía para mejorar todas las armaduras al máximo tenerlas todas pues sí sí sería jugarlo varias veces más y eso que está bien largo el juego pero bueno al final de cuentas es un es muy divertido y bueno la la parte más difícil el modo más difícil en el que lo puedes jugar es este que hicimos que es el dame dios de guerra pero como partida como si fuera la primera no no nueva partida más no está porque ahorita si incluso jugamos en nueva partida más el modo este otra vez dame dios de guerra ya no es tan difícil como en esta como si fuera la primera vez pero algunos enemigos y son esos bastante difíciles por ejemplo si creo que es la reina de las valquirias en el modo nueva partida más dame en el modo da medios de guerra dificultad si es más difícil todavía que está porque saca ataques más saca ataques diversos que hacen son más difíciles de esquivar son más o sea es más difícil toda ella y todas las otras valquirias también así que menos sería lo único que es más difícil porque todo lo demás todo lo que es la aventura los enemigos normales todo eso es más fácil como ya tenemos todo lo ya tenemos las espadas del caos desde el principio tenemos todo pues es más fácil la verdad y nosotros hacemos más daño aparte ya somos empezamos desde el nivel más alto si yo lo empezara ahorita en una partida más ya podría ser nivel 8 así que pues está muy bien todos los niveles que ofrece no miren aquí podemos cortarlos los créditos miren nada más para que vean esto sí pero tuve un sueño muy extraño el finbulbeter llegaba a su fin y Thor venía por nosotros aquí a la casa fue sólo un sueño pero se sentía diferente parecía real parecía el futuro nos preocuparemos por eso mañana hoy aún nos quedan cosas por hacer pues bueno ya sería todo esto miren aquí para que vean que efectivamente es el modo dame dios de guerra y bueno espero que les haya gustado y ya terminamos este este vídeo y toda la serie de vídeos de dame de god of war espero les haya gustado espero lo hayan disfrutado les haya servido de guía no sé estén atentos al canal porque voy a tengo planeado subir más más juegos algunos de ellos pues si los he jugado antes soy fan de alguno de ellos otros pues los jugaré por primera vez así que voy a grabar esos esos gameplays y ya ustedes si me quieren dar consejos los que los hayan jugado pues adelante no siempre y cuando no me spoileen no porque no quiero saber en esos juegos que no he jugado lo que pasa después no otros de ellos pues sí como les digo ya los he jugado así que los vamos a incluso como este jugarlos en dificultades altas yo que sé y bueno así que estén atentos al canal suscríbanse para que les notifique cuando suba nuevo vídeo de like a este si les gustó y bueno eso sería todo me despido gracias por ver hasta pronto nos vamos